Gracias. Luego de las inundaciones de sus calles y viviendas, residentes de zonas vulnerables como Guajimía y Mano Guayabo tratan de limpiar este jueves sus casas, al tiempo que exigen que las brigadas de trabajadores retiren escombros y basura de las alcantarillas. Sandy Cuevas se encuentra en directo desde Mano Guayabo. Sandy. Gracias, efectivamente, tras asegurar que no pudieron dormir debido a los fuertes aguaceros y agua que ingresaban a sus casas residentes de zonas como Guajimía y Mano Guayabo, se disponían este jueves a sacar agua y lodo de sus viviendas. Cuando vino a caer el agua, la caña de aquel lado, la caña que tenemos parte de atrás, ella subió en bol de humo. Para los moradores de Arroyo Bonito en Mano Guayabo, donde el agua negada y el lodo impide el paso de los comunitarios que tienen que hacer malabares para salir a hacer sus diligencias, las autoridades están esperando que ocurra una tragedia para intervenir la cañada de su sector. El problema grave que tenemos aquí en el sector de Arroyo Bonito de Mano Guayabo, así, señor presidente, nosotros sabemos y estamos seguros que si usted escucha este mensaje, la respuesta la tendremos y la solución de nuestro gravísimo problema de nuestro sector se va a resolver. Eso está mal hecho, tenían que tener trabajo, se subió bien y abajo, ahondar más la cañada, está la casa en medio, la gente construyó adentro la cañada, tienen que quitar todo lo que hay, el puente que está bajito, tienen que levantarse el puente. Aunque valoran que hace unos meses la cañada Juan Guzmán fue intervenida, dicen que los trabajos que hicieron ahora agravó la situación, debido a que desde que llueve por varios minutos se desborda. Al recordar que el 18 de noviembre del pasado año todos sus ajuares se dañaron, angustiada Ramona Valdés asegura que cuando aún no se ha recuperado, la noche del miércoles su casa volvió a inundarse. De su lado, comunitarios de Guajimía atribuyen las inundaciones de sus callejones a que hace años la cañada NAN no es limpiada por las brigadas encargadas de darle mantenimiento. No, no pudimos dormir, fue que completamente amanecimos con la escoba, sacando agua, agua y agua, porque la agua se desborda. Cuando la cañada viene en su buena, la cañada legalmente se desborda. Los comunitarios de ambos sectores exigen tanto a la CAS como a Obras Públicas y al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste intervenir sus sectores. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. De los 34 acueductos afectados por las lluvias a nivel nacional, según el reporte del COE, solo uno corresponde al Gran Santo Domingo. Luis Alcedo, asesor de operaciones de la CAS, informó que el acueducto de Samaná que suple a los alcarrizos Pedro Brán sale de funcionamiento debido al proceso de sedimentación, pero que en las próximas horas podría volver a operar. Que está fuera de día noche, a las 9 de la noche, porque las aguas están muy turbias. Es un acueducto que data del año 1928 y no tiene planta potabilizadora. Entonces, cada vez que ocurre esto, tenemos que sacar ese acueducto de servicio para no mandar agua sucia a la ciudadanía. Los demás acueductos, como Jaina Mano Guayabo, Isabela, Barrera de Salinidad, Valdecia, los campos de pozos del este, La Joya, Los Marenos, Sabana Perdida, Guaricano, San Felipe, están operando en condiciones normales. Salcedo también informó que ya fue reparada la avería en el sistema de bombeo del tamarindo, que provocó el corte de suministro del líquido durante más de 10 días en los sectores dos mameyes, Villa Duarte de Santo Domingo Oeste.